EJECUTOR Juzga la herejía y vuélvete inquebrantable al frente del campo de batalla. Si quieres probar tu coraje para luchar contra el enemigo, juega como EJECUTOR. El Ejecutor mantiene la línea de batalla con un enorme escudo y puede bloquear totalmente el avance del enemigo. Es un muro y ataca masivamente a sus adversarios siendo capaz de inhabilitarlos con su hacha gigante. Como comandante del campo de batalla, fortalece las capacidades de las tropas y puede marcar un objetivo para atacarlo en conjunto. Si quieres presumir, juega de EJECUTOR y demuestra todas tus habilidades de apoyo y liderazgo. TIRADOR Atraviesa el duro destino del aroma de la muerte. Usa un arco corto que puede noquear al enemigo, apoyando ágilmente a sus aliados desde la retaguardia. Si cambias el arco corto por un arco largo, puede ser más sigiloso y atacar directamente al enemigo sin ser detectado y desde una posición fuera de peligro. También podrá colocar ballestas automáticas de alto calibre para crear emboscadas y detectar a sus enemigos en sigilo con un poderoso ataque de aria capaz de destruir a sus objetivos. Si quieres disfrutar jugando, juega de TIRADOR. HECHICERO Ten el conocimiento para salvar al mundo de la desesperación. Usando los elementos de fuego y hielo con poderosos hechizos a distancia, este mago puede asfixiar a sus rivales. Y si la situación en batalla es desfavorable, en el preciso momento en que las defensas de los aliados estén a punto de colapsar, convierte tu guante en un báculo o en un orbe, neutralizando a los enemigos para asegurar el territorio en conflicto. Tiene el potencial para alejar a sus enemigos con olas mágicas, capaces de devastarlo todo a su paso. Dependiendo de la situación del combate, el hechicero puede jugar un papel clave con sus tres tipos de conversiones. GUANTES, BÁCULO y ORBE Si quieres apoyar, curar y luchar junto a tus aliados, juega al hechicero. ESPADAACHÍN Corta las cadenas de la opresión con el filo de su arma. El espadachín utiliza una espada larga. Puede moverse rápidamente al punto ciego del enemigo, convirtiéndolo en un arma mortal. Puede duplicar su espada larga con una espada fantasma y lanzarla como anticipo y agarre para evitar que el enemigo huya. También puede generar un escudo de energía que lo protege y daña a sus rivales. Además, este espadachín es capaz de farmear muy fuertemente en zonas estables de farmeo. Si quieres disfrutar de la caza única y mucha acción, juega con el espadachín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!